Ese es Canu, sacó mal Van der Sar, tocó no obstante Kluiver, Bogarde con Canu Canu, el desmarque de Kluiver, ha llegado bien García San Juan Ah, es una jugada ensayada Para despistar, atención le cae el balón a Blin, le ha tocado Kluiver fuera Para lanzar Finidia y le fue el balón a No, fue Canu efectivamente quien remató, pero estaba fuera de juego Kluiver Por parte de un hombre del Ajax, en qué hacer con el balón, ya hay dos jugadores presionándolo del Zaragoza Schulten con espacio, Schulten, no hay fuera de juego de Kluiver Ha salido bien Cedrún Sué luego precisión, recupera el Ajax, lucha del Sué, se la lleva de Boer De Boer con Bogarde, Bogarde al cruce aguado, muy mal Ahí se ha complicado la vida Cedrún, el lanzamiento de Finidia y gol Gol del Ajax, gol de Finidia No había absolutamente nadie del Ajax al remate, pero tocó la pelota Le quedó el balón a Canu, vio a Finidia, tocó Cedrún Y la pelota justo a... Canu, Canu con Blin, Blin, Kluiver, Kluiver intenta mandar a Canu, Kluiver dentro del área Qué bárbaro, qué pared de cabeza han hecho Kluiver y Canu Este mismo De Boer De Boer con Canu Canu, se ha marchado de aguado, Canu, sigue Canu, 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 qué jugada Y en el último, que ha quitado, otro penalti El arbitraje en el partido de hoy Ahí está Canu, que ha realizado una jugada extraordinaria Extraordinaria, se va Canu Y mete la pierna Vamos a ver quién ha sido Me parece que ha aguado, no sé si ha aguado o García San Juan No, ha aguado o no Canu, que se va muy bien de Cáceres Yo creo, ya no quiero decir nada porque Blin, gol 4 a 0 Marcó otra vez de penalti el capitán Dani Blin Termina el partido y el Ajax de Ámsterdam consigue la Supercopa de Europa Gracias por ver el video